Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Aquí estamos con nuestro querido Kratos en God of War Vamos a ver hoy que nos depara la aventura Vamos al lío, una cosita rápida Bueno, aquí estamos Aquí con Atreyu, ah vale, estamos por aquí Vamos a ver lo del enano, ok Me acuerdo ya A ver si esto, aquí no da plata ¿Qué tenemos? Ya lo hemos cogido Bueno A ver si encontramos esto de aquí de la mina No dice Ahí, hay un rollillo ahí para subir Este de donde sube el coleguilla Ahí hay un temario Vamos a darle A ver Metió fuego ahí Para meterle a lo malo O que Para nada Me lo haría subir, te lo digo Ya, ya Por aquí, tío Un rollillo Y fue por donde vinimos La verdad El cofre, como se coge Está la cadena Pero como sube El nene ahí No sé que no, ¿no? A ver aquí No No sé, tío Este que, este ya lo recorrimos Me parece Sí, este ya lo recorrimos Vale, vale Ya recuerdo Por nada Si no, nos voy a subir A ver qué hacemos Oye, chile Venga Bueno No sé, tío Porque no me voy a coger El otro deseo, tío Así nos vamos Vente, mierda, tío Nada, tío Eso había movido algo, eh No sé ¿Por qué? No se podía romper algo, tío Pues no ¿Quién está pegando En el atrello? Ahí Seguía las cuerdas Esta o algo, ¿no? No ¿Cómo no quiere, tío? Eh, eh ¿En cuándo hace ahí? Espera No hay leche No hay leche No hay leche No hay nada, tío Mangui Joder No, no lo veo, tío Si lo viera Intento Macho No, eh Tampoco Arriba lo ves Dice Que me caché Los mangas Eh Ya ha roto algo Pero que no hace nada, tío No sé, tío De verdad ¿Cómo pasar esto? Dejara subir o algo Pero no No sube Nene ¿Por dónde sube, nene? Madre de que los parió Joder No, no quiere No Casi que dice No sé qué de aquí arriba Pero nada, tío Ni idea Pó, vámonos, tío No hacemos nada Total Pó, vámonos Prueba esto Bella Dora de la Diarias de la brújula Dora Dase un ojito en la zona Busca pistas Alrededor Alrededor Estamos con los pegos Estamos con los pegos Y estoy mirando para arriba, tío Vale Qué parió Bueno Pues haremos otro cofresillo Plata, vale Tío, la escaleta Que luego se levanta Aquí una rueda Estamos, tío Los pegos Se explotará Día de plata Día de plata Día de plata Ahora dos Ahora Ay, mira, aquí tenemos una Aquí tenemos una Vale Si no se lo vea Da uno, vale Allí hay otro Mira, falta Uno Habrá que darle a los otros, digo yo, pero va a pegarse un piñazo Vamos a flipar Y este venga Salta A ver, que no te lo hace falta No encontraremos al amigo de Brock vivo, creo Es verdad que se me había olvidado que vamos en busca del enano, tío Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Más aceritos y trozos de escama Vale Chico Sí, señor Rebusca Pergamino Muerto Muerto e hinchado El troll que mató a la mía Ha muerto Pero la batalla ha tenido un alto precio Entra todo lo que pasó junto a su cadáver Ingrid y yo solemos venir a esta playa para ver El sol Alzarse sobre el templo O sea, que es una playa, tío El otro Se me queda atrás también Bueno A ver igual Y vamos a llegar hasta la torre Entre el enano El enano del anillo verde Vamos a ver Si lo encontramos por el gula Queda un chismedazo por Por golpear ¿Este qué, tío? Lleva aquí al mismo sitio Este de marras, ¿no? ¿Y allí? ¿Cómo llegamos? Por aquí, ¿no? Vamos, vamos para allá Ahí estamos ¿Ahora qué? Ah, bueno Esto es de De atrezo En el caso que brilla, ¿no? Ha hecho ahí ¿Eh? A ver Ha hecho ahí Como de orilla, tío ¿Eh? A ver si hay que andar por aquí El tesoro Mira Ahí tenemos otro ¿Esto qué? Esto no Esto no Esto no Aquí hay que andar por aquí Hay un pedrolo Ese pedrolo Pero, claro Aquí no le doy Al pedrolo Vamos para arriba A ver, pedrolo ese Vamos, le damos A ver si llegamos Claro Bueno Bueno, llega Un tema para arriba, tío ¿Eh? Y esta pinza Esta pinza maravillosa A ver si la corto por ahí No tiene pinta Tampoco, ¿no? De que poder cortársela La pinza esta No tiene pinta No Y al otro Llegaré No creo No hace nada Más que no llego Y me queda uno De este, tío Todavía Que no sé dónde está Por cierto ¿Qué más rollo, tío? La rosita Mato Encima el cofre del tesoro Junto a un cadáver Decía que estaba ¿Dónde hay? ¿Qué mangui soy? Macho Tiene que ser ahí Oh, peta ¿Dónde está el tesoro, tío? Ni idea Ni idea En el caso que me dice que estaba ahí Pero claro Búscalo Un pared No sé lo que hacen Chicos Y chicas Está la cosa muy malita Hay algo Aquí Esa es la mano cortada Y pegada al Débora Almas Bueno Ya sabemos lo que pasó con Andari Vamos a contárselo a Bruno No hace falta luchar Esto y el otro No Vamos a luchar ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? Jejeje Total Valor Almas Bueno A ver si estamos preparados o no Para luchar contra él Porque no sé cómo No Por aquí no Bueno Tenemos que ir a En búsqueda Uy, uy, uy No 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 Que me va a meter fuego tú a mí Tomás Hombre ya Uno más Jopeta Bueno ahora tenemos la puerta Que ya la hemos abierto se supone A ver Un cuervo Ya está A ver si la más lo he oído A ver cómo se me va de arriba Ni idea Un cuervo por ahí lo hay ¿Dónde está? Ni idea Me gustaría pegarle Eso o al otro Pero es que no No llegamos No llegamos En el caso que el Tesoro tiene que estar por ahí Ni idea Venga Esto es de locos ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte Atreus Concéntrate Y busca un punto débil Sí señor ¿Este qué? ¿Ya le puedo mirar parado o no? No No aparece Sin ruido Ni movimientos bruscos Entonces es que Pare Entonces es que Vámonos ¿Qué nos da? Furia del tral de hielo Ataque errónico ligero Cuidado que le da el deando expansivo Garantiza el amigo Y los lanza para los aires Igual que tengo Cargo muy rápida Vale Ah vale Le interrumpí el rival Al amigo cercano Le doy un marrónico Y furia del tral de hielo Este estaría mejor o no? Hielo más atro Venga Equipamos Ahí Mejoramos Hasta aquí Es lo único Y es que me quiero guardar La experiencia El chelo Venga Venga La guardamos un poquillo Que es lo único Pesado Tenemos el yunque Y aquí El mango Versátil De guerrero Vale Bueno Este que no tiene Invocaciones errónicas Todavía Este que nos va a matar ¿No? O lo va a intentar ¿Qué hacemos? Le pegamos ya un hechazo ¿Qué hacemos? Chico Chico Esto Otra No puede ser Como este Lo siento No puedo Yo estoy Ya estoy No No El hacha no funciona No tienes buena pinta Oye Ya marí Ya me ha matado tío Con las mismas de estas Ay que mal Yo que me iba a matar Madre mía Vámosle Sé fuerte Atreus Concéntrate Y busca un punto débil Punto débil El corazón ese pero Madre mía Sin ruido Ni movimientos bruscos Atento ¡Vuelve el enemigo! ¡Aguau! ¡No estoy listo! ¡No! 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 ¿Tú avísame? ¿Qué es? Esta vieja, algo de ella no lo hay ¡Atento, padre! ¡Casi listo! ¡Le has arrancado a un fruto! Podemos usarlo contra él ¡Coño! Esto me lo quedo El sello de fuego de procesión Esa daña de quemadura un 50% Vale ¡No callas! ¡Es gama de leche! ¡Eres más fuerte de lo que crees! ¡Casi la plata! Y ahora que no da hora Aquí hay la alquimista ¿Y dónde está el resto? El devor almas lo atrapó Creo que deberíamos llevar esto a Brock Esta se tendrá que subir de alguna manera Vamos a ver, se sube por aquí A ver, cuando me ponen esto Pues sube guay Me echa la escalera y subo Pero cuando nos ponen esto Como anteriormente Vamos a romper aquí Y aquí tenemos a otro A ver No sé si dará algo Por aquí Parece que no Vale Era para luchar con él Debor almas, parece Hay que hacer ruidito En la del Mira Esa de la cadena Vemos esto Dicen Vamos a preguntar a Brock Vale Si a muerte fuera Si a muerte fuera Si a muerte fuera Tío Esperemos que por ahí Por la cuerda No sé Tío Es que A ver Mira Yo lo vi esto Pero Vamos a ver Cuidado 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 Que arde Que arde Atreyu Que arde Ay que le metió fuego A Atreyu Ay que bebé Encontramos algún cofre Del tesoro O algo No sé Estos Normalitos Encantamiento O algo Parece que no De nada Cuidado Treyu Metemos fuego Aquí Quique Dice que no vayamos Para allá Y lo hemos coído Ya todo Parece Bueno Vamos a ver Que hayan Contrado por ahí Mal asunto Repárate Chico Necesito tiempo Raya a mí Carguita de salud Y potente Plata Trazo de escama Estamos en otro lado De la cueva A ver Voy a perder La mitad De los cofres Pero bueno Todo no se puede tener Esta vida Este era el que yo veía Bueno pues Significa que ese ya Lo hemos encontrado Ahora que Me dice Tenemos que irnos Para atrás Pero Aquí había un Que me maten Que me maten El tesoro Tío Que me maten El tesoro Donde andará Cuervos Esto Se que estaban Nuestro cuerpo No Mapa no A ver Mirad Cómo andamos Es que nos falta Por compra Vale Habrá que comprarlo Tío Sí 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 A ver Esto del arco de garra Si ya lo compramos Eh Aquí A ver Va Desperto Venga Vamos a comprárselo Este 500 Este Aumentar el daño De la flacha Pero tío Este no podemos ver 558 No podemos Sí 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 Vale Que así El jugo también tiene A ver Vale Poquito a poco Iremos subiendo Las habilidades Otra cosa no tenemos La de pecho No sé Va A ver Que nos falta Por aquí Porque Estaba ahí abajo Tesorillo Me parece Ah Porque es que no cogemos El tesoro Ni queriendo Patreus Ven Vale Ya voy A ver Si se hace Ven Pero luego ¿Qué? ¿Estaba nada? Ya no tenemos El tesoro Dice Aquí no Bueno Que rascada No sé por qué le dice Al atrello Que venga No sé Tío Ahora ya nos sale El temario ese Así que Parece que ya lo tenemos Todo No parece Tío Un poquito de plata Vale Enano Podríamos ir No Ok Vale Que veo un cuerpo Este ya lo hemos cogido Así que No sé si sería eso ¿No? Pero bueno Este ya lo cogimos No está Aquí Z No está Me parece Venga Vamos a buscarle Enano Aquí ¿Qué encontrasteis? Ah A tu alquimista Lo siento No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas En fin Debe de haber quemado el resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo una compensación ¿Eh? Pues claro Pues claro Dice Mione Ferex Sí Pomo de H Prohibida muy baja Dostener aceptando el H Una barrera protectora Que evita el daño De los ataques enemigos Puede que Anbaril Dejara algo de magia en él Antes de espicharla ¿Podéis hacer eso? Claro Los enanos Y las joyas mágicas Son como moscas En culo de cerdo Ya no estoy tan interesado Que bueno Este le dé más fuerza A ver tío Equipamos Vale Este que Tendría algo Equipado Algo No sé Una barrera protectora Vale Guardamos por aquí Minas de Volunder Y creo que es buen momento Para irlo dejando por aquí Señores Favor de enano Realizado Alma de segunda mano Espero que os haya gustado Si es así Dad like No olvidéis compartir Y suscribiros a mi canal Please Me parece que no Pero ayudáis Así que Un saludo a todos Chao Alles Para irme a ti , Let